No es lo mismo la experiencia de leer un libro, tocarlo, pasar las páginas, que leerlo en una pantalla. Parece que no, pero los seres humanos somos de tocar y de husmear. La literatura es verdad, es algo que tú tocas y que tú sientes y que tú lees y te metes en ella. Pasar una página de un libro es un placer que no te va a dar nunca leerlo en una tablet o en un móvil. Nunca he visto el libro electrónico como una gran amenaza en el sentido de que, por lo que a mí respectaba, cuanto más raro fuera el libro de papel, si llegaba a ser un objeto de cultos rarísimo, pues tanto mejor, porque yo tengo un fondo muy grande. Entonces, bueno, siempre lo he visto con una cierta curiosidad más que otra cosa. De hecho, yo tengo uno, yo tengo un libro electrónico y pienso que, pues pienso que, yo creo que el problema del libro electrónico es que ha sido desbancado por las propias tablets digitales. Entonces, lo que pasa es que, claro, luego a la hora de leer una tablet no es cómoda, acaba cansando la vista. El que lee en una pantalla, al final lee en una pantalla. Le pongas tinta electrónica o le pongas lo que sea. Y al final, pues las propias tablets han desbancado el libro electrónico. O sea, la tecnología ha sido desbancada un poco por la propia tecnología. Y, sin embargo, el libro tradicional, pues, bueno, pues pienso que el que le gusta leer y tal, al final también la gente es muy de contacto, de tocar. No es lo mismo la experiencia de leer un libro, tocarlo, pasar las páginas, que leerlo en una pantalla. Parece que no, pero los seres humanos somos de tocar y de husmear. Por supuesto que los hábitos han cambiado, tanto de vida como de costumbres. Siempre ha habido presentaciones de libros, siempre ha habido encuentros literarios, clubs de lectura, pero ahora como que, de alguna manera, lo estamos haciendo un poco más... Los hemos modernizado, ¿no? Entonces ya llegas a un club de lectura o a un taller o a un encuentro con una copa de vino, charlas con las personas... Y al final es charlar de la vida, ¿no? Es lo que pasa en los bares, pues lo hemos traído aquí. No creo que las librerías sean lugares de resistencia, como me dice mucha gente. Mira, nosotros hemos sobrevivido a base de especializarnos un poco en libro antiguo, ediciones únicas, primeras ediciones, cosas que no tienen competencia con las grandes superficies, con el libro nuevo... Gente de todo tipo buscando un libro que lleva años buscando. La gente sale de aquí dando gotes porque ha encontrado un libro que lleva 20 años buscando. Leer es disfrutar, es darte un momento, es sentarte y no hacer nada más. Y hoy en día, por eso yo creo que se lee menos, porque nadie tiene prisa en tiempo para nada, ¿no? Entonces un niño le dice siéntate un rato a leer y en ese rato que está leyendo puede estar viendo un capítulo entero de una serie que le guste o puede estar jugando dos partidas de la PlayStation. Tenemos ese algo de nostalgia y ese algo de verdad en el papel, mucho más que en el electrónico, entonces creo que va a ganar la batalla sin duda al libro electrónico. Los libreros, como cualquier profesional en su sector, intentamos aconsejar, ayudar a buscar... Bueno, es que hay clientes que vienen con una pequeña pista de un libro que están buscando, hasta tiene pastas amarillas y es del año 30. Y esto por poner un caso muy extremo, pero quiero decir que ayudamos a encontrar el libro que buscan si no tienen los datos suficientes. Les aconsejamos que el libro leer sabiendo qué tipo de lectura les gusta. Pensando un poco en películas de ciencia ficción y tal, siempre hay dos tipos, ¿no? En las que no se ve ni un libro, pero hay otras en las que se ven libros y chocan un poco, porque piensas que a lo mejor todo va a estar digitalizado, todo va a estar informatizado, todo va a consistir en ordenadores y tal, pero ya te digo yo que el hecho de coger un libro, un buen libro, poder llevártelo a donde quieres, que te da igual que se caiga al suelo, que lo puedas llevar a la playa y que te da igual que le caiga arena, pues es un libro, es algo como muy personal y yo creo que costará enterrarlo. ¡Gracias!